Bueno, hoy vamos a evitar lo que regularmente hacemos, que es la nota editorial. ¿Por qué? Porque le vamos a dedicar toda esta primera hora al reportaje a nuestro amigo, a Horacio Alcuaz, un hombre que conozco, que pertenece al GEN, él nos extenderá más su currículum si fuera necesario, pero de aquellas personas que mantienen una línea, una conducta, una mirada, sobre el devenir de los argentinos que resulta de absoluto interés. Por eso, este diálogo que vamos a mantener durante esta primera hora, diálogo que espero sea del interés de todos y para el cual me traje, Horacio, una gran cantidad de preguntas que, lógicamente, iremos mechando, digamos, porque tampoco es que vas a ser sometido a un interrogatorio. Pero de eso también vamos a hablar. Lleado su momento también lo tengo. Me gustaría que empezáramos, más que nada, desde la cotidianidad que estás viendo vos, no la tuya como persona, pero sí la que vos vivís. Porque, por ejemplo, se está anunciando que volvieron a caer las ventas minoristas, respecto de un año atrás, un 14,5%. La semana pasada sufrimos el impacto, lógicamente, que está en la realidad, y el índice no nos dice demasiado, pero de lo que fueron los índices de pobreza en la Argentina que son descomunales. 52,6% de los niños y adolescentes es pobre, y más de un 10% es indigente de estos chicos, con lo cual ni siquiera tienen los nutrientes como para desenvolver su vida normalmente. Es decir, que estamos en una situación realmente angustiosa. Entonces, mi primera pregunta es, en la cotidianidad, no tanto en el análisis macro, al cual quizás después lleguemos, de la macroeconomía, de la cual hablan todos, sino desde la micro, de esta vivencia, que los comercios no funcionan, que las pymes están en situación de quiebre, que no tienen crédito, que las familias no llegan a fin de mes, que los chicos se hunden en la pobreza, y acá parece que hacemos poco y nada. ¿Qué me podés decir? Bueno, eso justamente. Veo lo que ve todo el mundo en la calle, veo por mi trabajo, sigo trabajando como arquitecto y estoy relacionado con, tal vez con uno de los sectores de la población que más siente esto, que son los albañiles, los ayudantes, los peones de albañiles. Yo veo que hay una pobreza creciente que no solo tiene que ver con la falta de trabajo, sino con la precarización del trabajo. Y escucho en los últimos tiempos hablar de que hace falta resolver el problema del trabajo y hace falta una ley nueva para flexibilizar, y yo digo, ¿más flexible de los que están hoy? ¿Más flexible todavía? Hoy la gente se ofrece para trabajar en negro. Escuchaba el otro día decir, no hay más changas, y es cierto, al no haber changas hay que trabajar en negro por lo que te ofrezcan. Y lo que te ofrezcan, ¿cuánto es? ¿Mil pesos por día? ¿Ochocientos pesos por día? ¿Setecientos pesos por día? Sin ningún tipo de garantía de que el trabajo continúe, sin ningún tipo de garantía desde el punto de vista de tener una cobertura, una cobertura, un seguro, un aporte jubilatorio. Entonces digo, ¿qué pretenden? ¿Flexibilizar más todavía esto? ¿Pretenden, aspiran a que sea más fácil contratar gente, o más barato contratar gente, o sacarse la gente de encima? Si ya no hay, a esta altura no hay ya ni condiciones laborales serias, y lo ves que el patrón que pretende cumplir las condiciones laborales seriamente, el patrón, el mediano o el chico, termina fundido. Termina fundido, ¿qué es lo que pasa hoy? ¿Qué son los comercios que ves cerrados? Atrás de cada comercio cerrado hay una iniciativa de alguien que tuvo un emprendimiento, y también hay empleados que se quedaron en la calle. Y esto es lo que está pasando hoy y pasa sistemáticamente, y te pares donde te pares. Acá no es cuestión de estar en el capital federal, o en el centro de La Plata, o en el centro de Morón, o en el centro de una ciudad potente. En cualquier lugar del país la economía va para atrás, los negocios cierran, hay menos venta, hay menos consumo, es a lo que se tiene que abocar inmediatamente el nuevo presidente. Bueno, vamos a ir a eso. Permitime que te haga una consulta sobre un tema que también es un tema un poco de la calle, que tiene que ver con la seguridad, ¿verdad? Viste que el gobierno levantó algunas banderas, una de ellas fue el tema de la seguridad a través de combatir al narcotráfico. Ahora Patricia Bullrich está hablando de pedir los documentos de identidad, sobre todo si sos negro. Si sos gorrita. Si tenés cara de chorro, te pedimos documentos. Si sos rubio, difícilmente te lo van a pedir. ¿Y cómo estás viendo este manejo de Patricia Bullrich? Y bueno, que la acompañan algunos amigos que vienen de la mirada progresista también. Para empezar, la cuestión Patricia Bullrich es Macri. No, no hagamos, no, Patricia es más gorila que Macri. No, Patricia Bullrich es Macri. Mientras Patricia Bullrich decide castigar a la gente pidiéndole el documento según la cara en ferrocarriles, al mismo tiempo Macri busca los votos de la derecha más recalcitrante, haciendo las declaraciones que hace en estas marchas que está haciendo, que está haciendo todos los días y donde se siente José de San Martín. Según él mismo lo dice. Aunque por otro lado dice que está absolutamente loco, cosa con la que yo coincido bastante. Pero yo la veo a Patricia haciendo en el ferrocarril lo que nos pasa en las canchas de fútbol. Vos sos futbolero igual que yo. Vamos a la cancha, nos piden el número de documento, con el número de documento nos buscan un telefonito, una policía o un personal civil, nos encuentra ahí, nos permite pasar o no nos permite pasar, según tengamos o no derecho a admisión. Pero la tremenda, la gran diferencia, es que eso es un espectáculo privado donde un club se decidió tener derecho a admisión, y yo acuerdo con que haya derecho a admisión y los barras vayan todos presos, pero es a la diferencia con un tren. Un tren es un servicio público donde te buscan y te dicen, ojo señor que usted tiene antecedentes, y lo vamos a monitorear en todo su viaje porque usted tiene antecedentes. Usted robó una gallina o usted se peleó con un policía. Digo, mientras te lo hacen a vos, ¿se lo van a hacer a Cristóbal López la semana que viene? No, porque no es negro, porque no usa gorra, porque no anda en tren, porque anda en auto polarizado, y entonces, ¿cuál es la...? Y robó muchísimo más que todo lo del tren junto, ¿eh? Digo, porque esto que quede claro, robó muchísimo más que todo lo del tren junto. Y entonces, vos decís, ¿es discriminatorio? Es discriminatorio. ¿Cómo es discriminatorio? Matar por la espalda, que es la política de Burrich. Y alguno me dirá, eh, pero vos no querés seguridad. Bueno, si eso es la seguridad, yo no quiero seguridad. Si matar por la espalda a un tipo que es sospechoso, o que robó algo, que está constatado que robó algo, y le puedo pegar un tiro por la espalda y lo mato, y me parece que es una locura, que estamos ya en el colmo de la saturación. Vamos a llegar a un punto donde, porque la próxima vez, si el próximo chorro me mata antes de a mí, para las dudas que no lo maten a él por la espalda. Entonces, esta escalada sube, 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 y en el medio estamos los que sufrimos los verdaderos delitos, ¿no? Porque el que afanan en la calle es a vos, es a mí, es al vecino común, es al tipo que anda por la calle. Bueno, ahora, últimamente, para esta elección, han decidido consolidar el voto de la derecha recalcitrante. Entonces, bueno, ahora resulta ser que es muy celeste Macri, ya lo sabíamos, él no es abortista, él defiende la seguridad y por eso Patricia hace lo que hace. Y hoy lleva cuatro años en el gobierno, que terminen con esta historia, que terminen con esta historia. Realmente creen que así van a consolidar, y así van a consolidar un voto seguro, que no les sirve, no les alcanza para ganar, ni de casualidad. Es un voto seguro porque en realidad lo que está en juego es armar una, según ellos, armar una oposición de derecha fuerte, y no entendiendo que la derecha elige a quien más le conviene. Si mañana le conviene a Alberto, son todos albertistas. Si mañana le conviene a otro, pero es así. Totalmente de acuerdo. Son de derecha, no son estúpidos. Escúchame, sigo por la línea de dos cositas, sobre la línea para que me digas. Dos cositas. Una, ¿qué hacemos con las drogas? Tema drogas. Abrir un debate. Evidentemente, en fin, vos sabés que hay distintas posturas. Hay un librito de un argentino, Tocatlián, que dice que el combate a las drogas ha resultado un fracaso desde que Ronald Reagan lo impulsó allá por 1982, y que ha sido un fracaso total en todos lados, porque el tráfico se acentuó desde aquel entonces, los carteles se sofisticaron cada vez más. Bueno, es un tema. Tema drogas, dos palabras. Y la otra que, sin dar ningún nombre, porque no es la idea, ¿por qué crees que han acompañado esta política a algunos amigos progresistas? No quiero nombres. Bueno, esa me quedó pendiente de antes. Sí. Bueno, arranco por la otra. Por la de la droga. Parto de avisar que yo de esto no entiendo nada. Del combate a las drogas no entiendo nada. Lo que sí entiendo, como cualquier vecino, que ha sido un fracaso. Ha sido un fracaso. Si los carteles de drogas andan cada día más fuertes, si en algunos barrios, sobre todo en los más humildes, los que manejan la droga son los que manejan la sociedad, son casi los que gobiernan, porque es al que se le pide el crédito, es al que se consigue la ayuda, es el que consigue, es el puntero del barrio, es el que maneja la droga, algo está pasando, algo está fallando. Yo, por una cuestión de que no quiero ver más gastar recursos del Estado castigando al que consume, diría, no es por ahí. No es por buscar al que consume y armar 550 expedientes atrás de un tipo que encontramos con un porro o con un raviol de cocaína dando una vuelta. Me parece que se trata de otra cosa, se trata de otra cosa, pero, insisto, de esto no entiendo y como no entiendo, prefiero ser más espectador que opinador sobre el tema. Con respecto al otro, que vos me pedís que no haga nombre, vos no querés que yo haga nombre. No, no, parece que no viene el caso. En el Ministerio de Seguridad de Patricia Bullrich se instalaron, apenas se instaló Patricia Bullrich, algunos militantes reconocidos de mi propio partido. Creo que fue una cuestión de oportunismo. Creo que fue una cuestión de decir cómo hago para, cómo continúo, una de dos, o salgo a buscar laburo o me hago amigo de Bullrich o me hago amigo de Macri o me hago amigo de alguno. Bueno, resultó más fácil hacerse amigo, ser viceministro o casi, tener cargos ahí adentro, juntar ahí a mi grupo de amigos de la política. Bueno, esto tiene que ver y no tiene que ver con lo ideológico, tiene que ver con negocios personales o oportunismo personal. Creo, y esto sí lo digo, me hago responsable de lo que digo, que mi partido debió haber sido más duro con esa cuestión ideológica. El tipo que no puede estar de un lado o del otro, no puede ser o del GEN o de Macri, no puede ser progresista o socialista o de Macri al mismo tiempo, no existe, no existe. Entonces sos una cosa o sos otra. Entonces si se pretende juntar todo, y digo, y esto no va solamente para los que se fueron, también va para los que creían que alrededor de Macri se podía, o alrededor de Vidal se podía construir algo, digo, este... Es un absurdo, es un absurdo. Y cuando nosotros decimos hay que terminar con la grieta, la grieta existe en el país hace 200 años, no es la grieta. Esta es la nueva, el nuevo episodio de la grieta donde unos contra otros, siempre fue unos contra otros, siempre fue unos contra otros este país. Desde que yo tengo uso de razón, fue peronismo-antiperonismo, fue milico contra las clases populares o contra los zurdos, ¿te acordás? Éramos todos zurdos. Los que no éramos milicos éramos todos zurdos. Esto fue siempre igual. No es cierto que haya parado. No es cierto que haya parado. Yo me acuerdo cuando se acusaba a Alfonsín de comunista. Y se tuvo que comer a los golpes militares o los intentos de golpes militares que se comió en su momento, Raúl. Y nos enojamos, algunos nos enojamos feos porque creíamos que había cedido y realmente cedió ante algunas cosas. Evaluó que era mejor ceder que enfrentar o que era menos sangriento ceder que enfrentar y cedió. Bueno, yo creo que Rico tendría que haber estado preso desde allá hasta hoy. Sin escala. Un tipo que atentó contra la democracia y que se dio el lujo hace unos días de desfilar como si fuera un milico que vale la pena en la Argentina. Yo digo, la grieta existió siempre. No es cierto que nos vamos a juntar de mañana que el que logre juntarnos a todos va a resolver problemas. No es cierto. O estás de un lado o estás del otro. Ahora, ¿esto qué quiere decir? O estás con Alberto o estás con Macri. No es cierto tampoco. Del lado de Alberto hay muchos chorros. Digo esto para que quede claro. No importa. Nosotros lo denunciamos en el año 98, en el año 2008. Perdón, en la Cámara de Diputados. Denunciamos a Debido. Y nos querían matar porque Debido era ministro de la Nación y nosotros decíamos que se quedaba con 3 casas de cada 10 de las que se pretendían construir en la Argentina. Se contrataban 10 casas, él se quedaba con 3. 7 se construían y 3 se las llevaba al bolsillo. Él o sus amigos. Cuando era el 30%. Y lo manifestó la Cámara de Diputados con absoluta franqueza Schocklender cuando hablaba de las coimas que había que pagar y que algunos tenían que pagar. Entonces, yo no puedo aceptar que esa gente sea progresista. Ningún progresista se queda con la plata que no le corresponde. Ningún progresista roba al Estado. Ningún progresista roba al pueblo. Entonces, hay de los dos lados. Ahora, que haya de los dos lados no quiere decir que yo no tenga claro que a Macri le ha ido brillantemente, aunque digan que no. Que a Macri le fue muy mal. No fue muy mal a nosotros. A los bancos que Macri banca, a los empresarios que Macri banca, no le fue tan mal. No, le fue bien. Bueno. Sí, los grupos económicos más concentrados le fue tristemente bien. Entonces, pongamos eso en la balanza. Bueno, perdón, hablé demasiado. Vos no querías que dijeras nombres. Yo me estaba refiriendo a Gerardo Milman. Me estaba refiriendo, hablando acá de Morón. Me estaba refiriendo a Martín Culato. Hay que nombrarlos. Vos decís, ¿no hay que nombrarlos? Hay que nombrarlos. Son los tipos que se fueron para el otro lado porque les convenía en términos personales. Y hay que nombrarlos. ¿Qué va a ser? Nombré dos. Podría nombrar alguno más, pero no me acuerdo ahora. Te voy a comentar algo que quedó pendiente, pero te lo voy a decir en dos palabritas del tema del narcotráfico. Dale. Yo tampoco soy especialista, pero en el año 1995 que te contaba que fui candidato por primera vez a presidente de la Nación. Un audaz. Un audaz total. Lo cierto es que en una oportunidad, haciendo campaña en la ciudad de Buenos Aires, allá por la zona de Villa Crespo, yo iba a repartir unos volantes y unos claveles en una esquina de una plaza, que no recuerdo cuál era, y me encuentro con que al llegar había dos coches de policía. Digo, ¿qué hacen estos coches acá? No vienen aquí porque venía un candidato a presidente, pero yo era consciente que este candidato a presidente ni había sido amenazado, ni estaba poniendo en riesgo el sistema en aquel momento. Iba a ganar Menem, y el segundo iba a ser Bordón, y el tercero Massachessi. ¿Por qué dos coches de policía para custodiar la presencia de lo que podría haber sido una volanteada como la que hacemos habitualmente en cualquier esquina? Lo cierto es que cuando terminó eso me dijeron que el comisario quería charlar conmigo. Te lo voy a decir en dos palabras. El comisario me dio una lección de bioquímica, de biología, fisiología, y lo que podría ser el síndrome de abstinencia en caso de que a alguien se le ocurriera detener el circuito de comercialización de droga. Lógicamente que me lo dijo con una jerarquía pocas veces vista en un comisario. A tal punto que yo no le entendí inmediatamente, pero más tarde sí pude traducir lo que el tipo me había dicho. Me dijo que este era un negocio que manejaba la policía y que los políticos debíamos abstenernos de meternos en ese territorio. Lamentablemente, para ese entonces, yo sabía que en la provincia de Buenos Aires una parte de la policía venía manejando esto. me constaba desde la época en que Luis Brunati fue ministro de gobierno. Y lo digo simplemente para que sepamos que el tema es un tema muy complejo. Dijiste muy bien, no sos especialista en la materia, yo tampoco, pero al ser un tema muy complejo, decir en dos palabras, venimos a combatir el narcotráfico y con eso vamos a resolver el problema, me parece que es un simplismo propio de algunos cabezas huecas que nos gobiernan. Y esto es lo mismo que decir voy a bajar la inflación, y esto es lo mismo que decir todos van a comer en la Argentina, vamos a resolver el problema de la sociedad. Yo digo, hay que tomar las cosas como realmente son. Entonces, hoy hay gente que tiene hambre, hay chicos que no comen, esos chicos tienen que comer. Te llamé Fernández, te llamé Macri, te llamé Salcuazo, te llamé Macitelli, esos chicos tienen que comer, no desde el 11 de diciembre, desde hoy mismo tienen que comer. Hay gente que está llevada a la rastra por lo peor de la droga, que es el Paco seguramente, digo, por el desastre que causa, sobre todo en la cabeza de algunos chicos. Digo, eso hay que enfrentarlo hoy, no se puede esperar más, no sé cuál es el mecanismo, sinceramente, pero hay que enfrentarlo hoy, si un pibe está metido en eso, hay que, por lo menos al principio hay que atender a ese pibe, hay que sacarle el problema, no mandarlo en cana, hay que atender a ese pibe, hay que atender al pibe que no come, hay que atender al que no tiene laburo, hay que atender al que no tiene vivienda, y no me vengan con el tema este de los planeros que cobran los planes, o como dice Pichetto, los venezolanos vienen a la Argentina y no conocen nada, y sin embargo consiguen trabajo pronto. ¿Por qué se consigue trabajo pronto en este país? Se consigue trabajo pronto cuanto más precario es el trabajo. Entonces, si yo vengo dispuesto, porque vengo, hice miles de kilómetros para resolver mi problema personal, y llego, y tengo que mandar guita a mi ciudad, por lo menos tengo que sostenerme, digo, bueno, agarro cualquier cosa. Esto no quiere decir que sea trabajo bueno, que sea trabajo digno, que sea trabajo del que vale la pena, del real, del que no se enorgullece. No, esto es trabajo, trabajo hay, no me cabe ninguna duda, si decido trabajar gratis, seguro que trabajo encuentro. Así es. Te voy a hacer dos preguntas antes de ir a un pequeño cortecito con música, pero te voy a resumir las dos en una, una de tipo personal y otra más colectiva. Quiero decir, hoy la personal, Macri llega a Tucumán y va por la marcha del sí se puede. Evidentemente, después de 45 de los 48 meses de gobierno, no pudo, pero ahora él va con el sí se puede. El sí se puede es que se puede revertir la elección, aunque absolutamente los números dicen que eso es imposible. El hombre ha manifestado una incompetencia manifiesta para conducir los destinos del país, hecho que ya es incontrastable e indiscutible. Al mismo tiempo, y acaba a lo colectivo, ¿no sentís que hubo en la Argentina una derecha que con ser derecha tenía proyecto y que ahora tenemos una derecha vacía de contenido? Es decir, que lo alcanzó el poder, pero más allá de la rapiña, más allá de esta transferencia de recursos a los grupos económicos más concentrados, a los bancos, a las petroleras, a las mineras, a los exportadores, a los servicios públicos, a los peajes, que más allá de la rapiña no hay proyecto. Bueno, es cierto que la rapiña es el proyecto de la derecha a la Argentina, la rapiña permanente, el vivir del Estado, el Estado bobo, es la derecha, hay millones de ejemplos, miles de ejemplos, de cómo se han enriquecido a costillas de un Estado bobo, empezando por la familia Macri, y no me digan que era el papá, yo tengo los suficientes años como para haberlo conocido a Mauricio al frente de su empresa que era Sideco Americana, que era la empresa que el papá le había dejado, que era la empresa constructora y yo en ese momento estaba en el gobierno en el área de vivienda y tuve que sufrir las consecuencias de tenerlo a Mauricio del otro lado. Es cierto, él también sufrió las consecuencias de tener de este lado gente que no se vendía. Bueno, pero bueno, una anécdota para otro día. Yo creo que hubo una derecha que supo, más allá de los tremendos errores por calificarlos dignamente al gobierno de Cristina, hubo una derecha que supo sumar a los gorilas, supo sumar al gorilismo. Hay mucha gente que dice que sí se puede y que le está yendo peor. Sin embargo, prefiere que le vaya peor antes que vuelvan los peronistas, por decirlo groseramente. Por decirlo, como lo diría mi vieja, que era hincha de rojas en el año 55. digo, para que gorila, mal, ya era el colmo. Porque mi viejo por lo menos era un radical, militante, simpatizaba con Aramburu, pero mi vieja era rojista a muerte. Bueno, digo, ese razonamiento de estos tipos son, ese razonamiento que descalificaba a Eva Perón, que descalificaba a los negros que se sumaban al peronismo, que es eso que hoy está presente en la sociedad, que está presente en la sociedad y que en algún momento la derecha atrás de Mauricio supo aglutinar. Es cierto que a esa gente le fue peor y que algunos ya no están ahí si no ganarían de nuevo y sin embargo están perdiendo y por paliza, por 20 puntos van a perder. Pero esto es lo que yo digo cuando yo digo la brecha nosotros tenemos un sector de la sociedad un sector de la sociedad que defendió que se sorprendió con Menem porque si bien era un peronacho como le decían ellos tomó decisiones que que eran raras para un peronista y que le cree o lo ve con un poquito más de simpatía a Alberto que a Cristina por eso creo que fue una jugada magistral de Cristina la que hizo de ponerlo a Alberto el candidato creo que terminó con esta reacción de algunos resistencia de algunos a apoyar al peronismo y bueno él supo sintetizar esa derecha ahora esa derecha que siempre llegó al gobierno a través de los milicos pero esa derecha tiene proyecto tiene un proyecto tiene el proyecto de vernos arruinados tiene el proyecto de que nosotros no trascendamos digo nosotros como pueblo no trascendamos tiene un proyecto de que no tengamos moneda tiene esa derecha que en su momento expresó Cavallo que lo primero que hizo fue dolarizar la economía esa derecha que expresa hoy experto que expresa el otro loco que se va a enojar y me va a putear su ley yo digo porque conmigo no tiene nada que ver bueno digo esta derecha tiene proyecto que en su momento coincida el proyecto con un proyecto gorila bueno fue novedoso en la Argentina ganaron una vez una elección ahora yo no creo que hoy del 10 de diciembre en adelante les quede nada les queda el proyecto de la derecha con los empresarios que acompañan a la derecha con aquellos que nos comentaban que decían puta una vez que nos toca a nosotros conducir el país la conduce justo el más estúpido así se manejaban con relación al presidente de la república pero bueno yo creo que si del otro lado hacemos las cosas y del otro lado pongo del otro lado Alberto Fernández a los que vamos a hacer seguramente oposición de Alberto Fernández pero teniendo claro cuál es el problema de la Argentina o por dónde pasan las soluciones de la Argentina ahora te voy a preguntar si te parece lo dejamos para después de un pequeño cortecito que hacemos como fiscal te voy a preguntar por esos de los que estás hablando vos bueno vamos un cortecito Beto está la renga y seguimos aquí en la brújula con el diputado nacional mandato cumplido arquitecto Horacio Horacio Alcuaz ahora si te voy a preguntar con nombre porque lógicamente vos viste que uno piensa que el tiempo va a ser eterno y finalmente los minutos van pasando ya estamos en las 12 y 34 minutos ¿cómo ves a Roberto Lavaña cómo ves consenso federal si pensás que tiene futuro que tiene que ampliarse que tiene que terminarse que tiene que reconvertirse reinventarse para adelante en fin te sintetizo un montón de preguntas para que vos puedas explayarte sobre un espacio al cual de una o de otra manera pertenecemos vos como miembro del GEN y yo como miembro del Partido Socialista Auténtico bueno arranco con me preguntaste que opina Roberto Lavaña creo que se equivocó y que desperdició una oportunidad impecable el grueso de la ciudadanía no quería ni a Macri ni a Cristina el grueso de la ciudadanía aspiraba a una a una alternancia a una una alternancia no me gusta la palabra porque parece que bueno hay alternancia se va a Macri viene Cristina y una alternancia se fue Cristina y vino Macri cada vez estamos peor se buscaban buscaban una alternativa y yo creo que él desperdició esa oportunidad él quiso ser el candidato de todos y fue el candidato de una minoría que lo apoyamos que lo votamos pero que en realidad dejó de no sirvió para cumplir las expectativas de un grueso de la sociedad que buscaba una alternativa diferente yo creo que él es así creo que lo de Capital fue bochornoso que no pudiera no aceptar que hubiera otros candidatos que lo enfrentaran en un aspaso absolutamente razonable y esto no va estaba el hijo como candidato esto es lo que agravaba la situación pero entonces que estamos más de lo mismo yo no sé si Julio Barba le iba a ganar al hijo o no le iba a ganar al hijo no sé que iban a votar la gente en La Paz lo que digo es que hay un derecho elemental hay un derecho elemental a que si vos querés ser tenés que poder ser y tenés que ofrecerte a la ciudadanía y si te pasan por arriba te pasó por arriba a la ciudadanía como nos ha pasado tantas veces y no cerrarte los caminos para que no te puedas presentar yo digo yo no no estoy acostumbrado a eso y milito desde toda la vida y milité en el partido radical y después milité en el GEN y te pongo un ejemplo nosotros fuimos con el GEN hace unos años atrás en un acuerdo que hicimos con los radicales había ocho listas en Las Paz ocho listas en Las Paz era una barbaridad que hubiera ocho listas en Las Paz y había ocho listas y bueno y cómo terminó esto terminó en siete y cómo terminó después ganó una bueno ganamos listo bárbaro macanudo pero esto dio pie incluso hasta que el oficialismo actual el oficialismo de Macri que es el primo en ese distrito en Vicente López nos metiera nos colara una lista hizo entrar segundo una lista bueno esto es lo que pasa habrá que discutir qué son Las Paz para qué sirven si hacen falta si no hacen falta creo que la intención en su momento cuando se impuso Las Paz fue muy buena creo que se distorsionó absolutamente a tal punto que hoy ya creemos todo que Alberto Fernández va a ser no creemos Alberto Fernández va a ser presidente de la república ya está ya está ya ganó Las Paz yo no lo voté ni lo voy a votar pero evidentemente va a ser el presidente de la república digo bueno tendremos que analizar qué pasa con Las Paz ahora yo con respecto volviendo al tema de la baña creo que se perdió una excelente oportunidad y cuando vos me preguntas si ese espacio debe reconstruirse va a haber un nuevo espacio ¿desde dónde se va a reconstruir un espacio que era la bañista con un hombre que tiene 78 años y que decidió morir en la DEL absolutamente respetable pero decidió morir en la DEL ser candidato único sacar el el 8% el 10% no sé cuánto vamos a sacar ahora en octubre pero la verdad es que habrá que armar un espacio y yo creo que más que nunca se da la conformación del espacio progresista en serio yo digo tiene que haber un espacio progresista en serio y habrá un espacio de la derecha en serio yo creo esto de que no hablamos si somos celeste o verde porque no conviene hablarlo porque en toda la lista hay celestes o verde y resulta que el año pasado se movilizó toda la población alrededor del celeste o verde esto me hace acordar en algún momento cuando competía de la rúa que no había que hablar te acordás que no había que hablar de la convertibilidad no claro no se toca el 1 a 1 no se toca no se toca la historia nos pasó por arriba bueno digo es lo que le preocupa a la gente la gente se moviliza la gente no se moviliza la gente dejó de ser peronista radical socialista o comunista el grueso vos antes parabas en una esquina y decías usted que señor yo soy radical y votaba el candidato radical fuera quien fuera o yo soy peronista y votaba el candidato peronista aunque no le gustara hoy eso se acabó se terminó se acabaron los partidos políticos tendremos que analizar los partidos políticos porque la gente no nos da más bola macanudo pero mientras tanto eso se acabó entonces lo que aparecen son las ideas y las ideas y que no significa un compromiso indubitable del ciudadano con ese partido porque en ese episodio opina igual se puede ser verde y después no estar con otros que se dicen verde ahora lo que me parece una hipocresía es que estemos escondiendo todo atrás de un manto de si sos celeste o sos verde entonces llevas un candidato a presidente me pasa a mí llevo un candidato a presidente que es celeste yo me siento verde el candidato a gobernador es verde es un despelote esto así así que yo digo el tipo no hay sistema político que aguante de esta manera el tipo que no mira afuera y dice el tipo está todo loco no hay un sistema político que te referencie y vos decís bueno acá hay un sistema de ideas acá hay otro acá hay otro bueno entonces vos sos socialista son pocos son pocos pero sos socialista y como socialista opinás de esta manera así es y vas a ser socialista el resto de tu día y te verá en tu capacidad para convencer a mayor cantidad de gente para dejar de ser minoría y pasar a ser mayoría pero lo que no puede ser es el oportunismo de no juego acá porque mejor porque acá me pagan mejor esta fue una discusión que tuvimos en el GEN ojo fue una discusión que teníamos y en esto tengo que reivindicar a Margarita fue una discusión que tuvimos en el GEN cuando en su momento no estábamos satisfechos con lo que la baña nos ofrecía nada y Margarita dijo nosotros nos quedamos igual nosotros no nos podemos ir por porque nos pagan menos o porque nos dan menos de lo que aspirábamos porque si no somos igual a todos nosotros nos quedamos acá después veremos si nos equivocamos no nos equivocamos pero no podemos estar acá y ahora irnos porque nos dan poco porque había algunos que decían también con justicia vamos no nos dan nada nos cuelgan y acá estamos y tenemos poquitos candidatos que son todos testimoniales ninguno o muy poquitos van a llegar bueno ojalá fueran muchos pero muy poquitos van a llegar y bueno llegarán pero también hace a una honestidad en el manejo de las cuestiones políticas ahora yo creo que de aquí en más tendrá que haber un espacio que será un espacio más progresista más de centro izquierda habrá un espacio más de de la derecha y bueno y competirán entre sí y se irán polarizando yo no quiero formar parte de un partido que hoy es está acá porque le conviene y mañana está allá porque conviene y no estoy hablando de la Unión Cívica Radical no se piense que estoy hablando de esos que están en cualquier lado donde le corresponde estar y no me refiero a los radicales de la calle que siguen siendo radicales que siguen adorando a Alfonsín y que son gente honesta trabajadora y pulcra si no me refiero a los dirigentes que se venden por cualquier cosa me diste pie me diste pie porque la UCR acaba de perder ayer en la ciudad de Viedma si vos sumás perdió durante la administración Macri Paraná capital de Entre Ríos Santa Fe capital de Santa Fe Córdoba capital de Córdoba Santa Rosa capital de La Pampa y Neuquén capital de Neuquén y ayer Viedma capital de Río Negro perdió seis capitales la UCR salvo Mendoza Jujuy y algún diputado y senador ¿qué destino le ves vos a la UCR que fue otrora un partido realmente originariamente un partido revolucionario ¿no? pero de una carga de principios históricamente que hoy es arrastrado por esta derecha conservadora y de la cual ni siquiera saca beneficios porque perder seis capitales es un costo altísimo algunos sacaron beneficios algunos otros no sacaron beneficios enfrentaron pero hasta ahí hasta ahí sin jugarse demasiado y esos que enfrentaron sin jugarse demasiado son los que te dicen prefiero seguir adentro y pelearla de adentro nosotros hace años optamos por pelearla de afuera porque el radicalismo no es una crisis de ahora empezó hace mucho tiempo nosotros en su momento dijimos de acá nos vamos yo digo hablo como ex radical de acá nos vamos porque esto es imposible porque los mecanismos de cinco seis diez tipos que llegan hasta el fraude para consolidar su posición no tiene ningún sentido quedarse ahí esto decíamos nosotros yo creo que la unión subida radical va a seguir existiendo yo creo que va a depender de que encuentre un líder o no no se lo ve pero vale para la unión subida radical vale para la derecha vale para nosotros vale para todo el mundo encontró un liderazgo hoy que los partidos no son tan importantes por la estructura formal del partido sino por lo que tienen ahora yo no quiero con esto no quiero menospreciar a nadie la unión subida radical tiene mucha gente tiene mucha expectativa tiene mucha expectativa en la gente en la calle que sigue sintiéndose radical tiene en cada pueblo un cura dicen ellos es cierto tiene un cura y tiene una iglesia en cada pueblo digo así que yo no no los doy por muertos lo que yo digo ahí no vuelvo ni loco pero esto que ahí no vuelva ni loco no quiere decir que no sea razonable a la hora de analizar que defraudaron los dirigentes yo creo que algunos dirigentes defraudaron porque entraron en la joda de ir con Macri y otros defraudaron porque no fueron lo suficientemente a fondo como hacía falta claro bueno acá le hicimos un reportaje a Juan Manuel Cacela y él claramente explicó que la unión subida radical debe dar por terminada la relación con el PRO ¿no? lo dijo con todas las letras mirá yo te digo hay un párrafo aparte para Cachi yo lo conozco es de pibe somos los dos de Avellaneda él es mayor que yo pero somos los dos de Avellaneda mi viejo era amigote del viejo de él que era Cacela Piñero que fue Cachi es un tipo impecable no me cabe ninguna duda que es un tipo impecable y tampoco me cabe ninguna duda que nunca en su vida iba a abandonar la UCR y seguramente es una de las voces más honestas y con mayor capacidad de opinión dentro de la UCR ahora con eso solo no alcanza resolver un problema personal individual y vos tenés que resolver un problema de partido y es cierto que la unión cívica radical debe terminar con el macrismo nunca debió haberse unido al macrismo claro sí pero yo sé que él opina así yo creo que él está entre los que opinan que nunca debieron haberse unido pero bueno ¿desde qué lugar te oponés? bueno yo te cuento que en alguna reunión de mesa de UNEN él había se había ya manifestado porque se estaba hablando cuando era UNEN todavía que fue cuando carrió la carterita y el saco rojo de sí entonces él dijo bueno que en el caso de la UCR en todo caso que se rompa pero que no se doble me lo dijo a mí personalmente no estoy me parece pero después creo yo que la UCR se dobló pero bueno aceptemos que estamos en épocas de flexibilización no está bien pero creo que creo que efectivamente va a haber esta tensión entre quienes quieran quedarse allí adentro acompañando al PRO y quienes piensen que la UCR no 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 va a querer quedarse nadie acompañando al PRO no 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 van a aceptar un liderazgo del PRO yo escuchaba hace unos días que María Eugenia Vidal que puede ser la líder de la oposición de qué oposición qué radical qué dirigente radical haya hecho negocio o no con Macri va a aceptar si no hizo negocio ni hablar pero el que el que hizo negocio con Macri va a aceptar a Vidal como líder de la oposición ni soñando no los conocen no es así de ninguna manera no es así de ninguna manera y los que están soñando con Vidal líder de la oposición están locos están locos será líder de un espacio de la derecha que tendrá una cantidad de apoyo bueno Macanudo ahora de ahí a decir que es líder de la oposición que te representa a vos me representa a mí representa a un radical no representa a nadie pero lo dijiste vos no tienen ideología y yo creo que esto es clave hoy para hacer para hacer oficialismo basta con sentarse atrás del escritorio y hacer las cosas más o menos bien porque la ideología en todo caso la pone el que gobierna o los que le soplan al oído al que gobierna ahora para hacer oposición necesitas un proyecto en serio un proyecto de sociedad y eso es ideología eso son ideas eso no es raro no soy un ultramontano porque digo esto sí claro ni un trosco porque digo esto necesitas ideas y con quiero respetar absolutamente a quienes siguen al trosquismo no comparto pero digo lo tomé como cerrados que son en una posición y bueno bárbaro pero al final la coherencia es la que gana así es bueno mira vamos llegando a los últimos minutos me quedan un montón de preguntas pero no puedo dejar de preguntarte por el futuro que es Alberto Fernández es decir estamos creo que todos de acuerdo en que esta elección hay que hacerla lógicamente la del 27 de octubre estamos a 20 días de esa elección todas las encuestas indican que se va a ampliar la diferencia quiere decir que Alberto Fernández es el presidente después vemos si por punto más punto menos le toca una etapa complicada acaba de decir ayer que la deuda pública él exageró pero los números aunque exagerados se le parecen dice que la deuda que recibió Macri era del 44% del PBI y la que va a dejar es del 100% del PBI con vencimientos muy grandes en el 2020-21 y gigantes para el 2022 y 2023 junto con esa deuda están los condicionamientos del Fondo Monetario Internacional que hoy saca Claudio Sloknik que el Fondo Monetario ahora va a endurecer su posición porque le va a exigir al próximo gobierno superávit fiscal justamente para poder afrontar los compromisos externos al mismo tiempo tiene una demanda hoy Alberto Fernández está saliendo con un plan de hambre cero o algo por el estilo creo que ya te digo se llama plan Argentina sin hambre es decir que al mismo tiempo que tiene esta demanda de los mercados los acreedores del Fondo Monetario Internacional determinadas políticas externas tiene una demanda interior enorme porque va desde lo que hablamos hoy los niños y adolescentes que están algunos sin comer hasta las pymes en fin la necesidad que tiene este país de poner en movimiento su maquinaria ociosa ya no estamos hablando de inversión estamos hablando de poner en movimiento lo que ya está instalado ¿cómo estás viendo vos a Alberto Fernández aunque todavía no conocemos exactamente sus equipos se habla de Todesca de Culfas de Guillermo Nielsen pero ¿cómo estás viendo vos? ¿con buenas perspectivas o pensás que se le viene la noche no solo a él porque en todo caso se nos viene la noche a los argentinos? mira empiezo por el final yo no no me parece que el fondo monetario sea el problema yo creo que el fondo monetario es un organismo que se creó que el ideal del fondo monetario es que nosotros le paguemos intereses y no le devolvamos por ahora capitales ni nosotros ni nadie ese es el negocio de ellos ellos no aspiran a tener un capital si tienen un capital aspiran a ponerlo en algún otro país que les deba dinero para que les deba después los intereses así que seguramente Alberto Fernández va a arreglar con el fondo monetario de que le pagamos los intereses cifras siderales le pagamos los intereses y no le pagamos los capitales que ellos van a pedir que el fondo monetario va a poner condiciones y que condiciones va a poner que condición pone el acreedor al deudor pagame lo que podés que nos va a hacer nos van a cerrar vamos a desaparecer que van a hacer con nosotros que hicieron con Grecia cuando debía todo Grecia todo debía debía y debe que hicieron nada llegan a un acuerdo van a llegar a un acuerdo con nosotros el tema de Alberto es la demanda interna lo que vos llamás la demanda interna y no es la demanda interna del piquetero que se para en congreso o en la 9 de julio a pedir un plan es la demanda interna esa silenciosa del tipo que no morfa del tipo que no se educa del tipo que no tiene vivienda del tipo que no tiene trabajo esa es la verdadera demanda que tiene que enfrentar Alberto o a quien le tocó cualquiera que le tocara le va a tocar a él pero cualquiera que le tocara esa es la demanda que tiene que enfrentar y esa es la demanda que hay que resolver y yo aspiro a que se tomen medidas que resuelvan esas cosas que resuelvan lo de las pymes que están arruinadas debiendo todos los días tomando crédito al 79% la tasa para pagar la luz para pagar los aportes jubilatorios a sus empleados ¿a dónde vamos así? ¿a dónde vamos así? bueno hay que tomar medidas en ese sentido después el fondo monetario esperará más esperará menos será antes será después entraremos en default un default selectivo como lo dicen ahora a lo que hizo Macri nadie se muere pasamos el 2001 pasamos cualquier momento pero la realidad es que hay que atender la verdadera demanda la demanda del chico que no tiene paramorfar la demanda del joven que no tiene trabajo la demanda del joven que tome la droga y voy a tomar palabras de Kicillof de ayer y que causaron revuelo cuando Kicillof dice hay gente que por falta de laburo se dedica a vender droga lo dijo sí entonces hoy saltó Patricia Burrich y saltaron todos los gorilas y los periodistas amigos de los gorilas a castigarlo digo y es un dato de la realidad mientras un laburante de la construcción gana 900 pesos por día para llegar a su casa y a eso hay que descontarle el pasaje hay que descontarle la comida y si guay si llega a fumar llega con 600 mangos a su casa y el otro el pibe que se quedó en el barrio ganó 3000 vendiendo falopa esa es una realidad de la Villa de hoy no lo digo yo esto lo dice gente que sabe muchísimo más que nosotros lo escuchás a Daniel Arroyo y te lo dice todos los días ahora ¿cómo haces entonces? ¿cómo combatís eso? si el que se levanta a las 5 de la mañana para ir a laburar y vuelve amasijado ganó 600 pesos y viajó 4 horas y el que se quedó ahí ganó 3 lucas digo y esta es la realidad de hoy y yo no estoy pidiendo que se profundice el sistema que venda más falopa lo que estoy diciendo esta es la realidad que existe entonces esta realidad que existe o la tomamos por las astas o nos dejamos de embromar o seguimos como estamos y un día vamos a hacer lo que los narcotraficantes digan como pasó en otros países de Centroamérica bueno Horacio espero que haya pasado bien esta hora porque el tiempo se nos fue bueno voy a reclamar solamente la ausencia de mate bueno pero serás invitado próximamente traeremos mate y galletitas bueno nada yo con el mate me alcanza unos bizcochitos como el tango bueno Horacio muchísimas gracias hemos hablado muchas gracias a vos con Horacio Alcuaz diputado nacional mandato cumplido arquitecto de profesión que vive de su trabajo así que bueno para nosotros ha sido un honor tenerte aquí y lógicamente te volveremos a invitar muchísimas gracias Mario bueno y ahora vamos a la tanda de la radio